Hola, Vale, ¿cómo estáis? Hola. Buenas tardes desde Buenos Aires. Hola, Andrés. Hola, Valentina. Hola, Antonia. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Andrés. Tengo acá mi plan, ¿eh? Gracias. Vamos a esperar unos minutitos más. Jime, ¿te parece que esperamos un minuto más? Perfecto, sí, esperemos un par de minutitos. Si quieres, yo voy aceptando por mientras. Ah, tú también puedes, qué bueno. ¿O no? No, no puedo, no estoy de confiturio. Bueno, te voy a hacer ahora, Jime. Ya, para que vayamos entre las dos. Y si cuando habla una, la otra acepta. Así es. Yo justo le iba a preguntar algo a Felipe, pero se nos fue. ¡Puta! Tan pronto. Tan pronto, exactamente. Ahí volvió. Se fue a cambiar de ropa, parece. Ah, sí. Me fui a poner mi polerón amarillo. Perfecto. Para que me acusen de amarillo. Eso. Y aquí estoy comiendo dulcecitos amarillos también. Estoy con el dolor de garganta. A dos camisiles, yo soy amarilla en todo momento. Yo también soy amarilla. ¿Qué querés que te diga? Oye, Felipe, te iba a preguntar lo de la flauta dulce, que por eso te escuché la otra vez tocando flauta. ¿Es un instrumento virtual o es conectado a un sintetizador? Ah, no, lo que toqué saber es un IWI que es un sintetizador que funciona con viento, en el fondo. Que puede ser, tengo uno que es digital y otro que es análogo, que es como antiguo, que es como el 93. Y es bacán porque reacciona a la presión del aire, la velocidad del ataque, también si apretáis los labios podía hacer pitch bend o asignarlo vía MIDI y otras cosas. Entonces, es súper expresivo. Es monofónico generalmente, aunque también lo podía asignar a hacer acorde. Pero es un instrumento que nos toca a mucha gente. Es muy nerd, pero nos toca más gente en jazz. Es muy piola. Y también lo podía ocupar de controlador MIDI para sintetizadores análogos o plugins o cuestiones así. Así que, bien. No, la modernidad, eso. Sí. Ahora han estado saliendo hartas cosas así. O sea, yo he visto... Bueno, cuando partimos, pero podemos hacer una entrevista musical. No, pero claro. En Soma Lab, no sé si conoces Soma, claro. Ahí salió un instrumento buenísimo. ¿No? Y también en música electrónica incluso veo como estos DJs un poco más famosos y que hacen del merchandising también parte de sus ingresos. Que desarrollan sus propias cornetas, digo yo. Claro. He visto un par de cornetas multicolores de merchandising que las están incorporando ahora en la música electrónica. Por eso me llamó la atención la otra vez que tocaste eso y se veía más old school, más antiguo. Claro. O sea, es un instrumento como de los 70. Partido de los 70. Hay uno que es como en formato trompeta y otro que es formato saxo. El que toco yo es como formato saxo. Lo bueno es que además puedes cambiar las digitaciones para tocarlo como flauta dulce o como clarinete o qué sé yo. Y es súper versátil porque le podéis cambiar el pitch y cambiar el tiro de escala. No tenéis que hacer digitaciones cruzadas. Es bien entretenido en realidad. Eres flautista. Claro, yo estudié flauta y tocaba flauta antes. Entonces como que cuando comencé a meterme en música electrónica hace unos años fue al tiro que hice cacharlo. Y bacán. Muy entretenido meterme por ahí. Bueno, los que están acá les digo que la flauta es el instrumento más nerd de la... Exactamente. Bueno, vamos a empezar, les parece. No, son bromas, todo caso. Me encanta la flauta. Yo que estudié flauta dulce siempre me preguntaban, porque estudié en la católica y siempre me decían ¿Y cuándo vas a empezar a tocar flauta traversa? Y era como, no, este es el instrumento. Esto es, aquí me quedo. La clase de talla dulce. Bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy. Les damos la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan hoy día. Con Jimena siempre queremos empezar agradeciendo a los colegas y las colegas que han hecho posible la organización de este ciclo. En el cual pretendemos preguntarnos desde distintas disciplinas qué podemos entender por la imaginación. Cuáles han sido incluso los usos, como veíamos en la última sesión, los usos, las comprensiones, las expresiones, las vías de expresión relacionadas con esta facultad humana, que es la imaginación. Y entonces hoy día especialmente le damos las gracias a Felipe y a Francisca. Jimena los va a preguntar justamente, los va a presentar, perdón, justamente ahora. Y nada, recordarles que en este ciclo que está organizado por nuestros proyectos Fondesit, el de Jimena un proyecto Fondesit postdoctoral que se titula La imaginación visionaria de la colonia. Y en mi caso un Fondesit de iniciación en el cual estoy estudiando libros proféticos de William Blake y de Carl Gustav Jung. Y bueno, para nuestros proyectos resulta fundamental poder explorar desde distintas disciplinas qué es la imaginación. Sin duda que una de las cosas que hemos ido comprobando es que es necesario adquirir justamente esta perspectiva interdisciplinaria. Partimos desde el arte, pasamos por la psicología, por la filosofía, la última sesión desde la literatura, esta santidad imaginada de Juanita Fernández. Y en la sesión de hoy es el turno de la música, y de la música pero también hibridada con otros lenguajes como es la poesía. En fin, es una sesión que con Jimena estamos muy contentas de estar empezando hoy día, muy entusiasmadas. Así que agradecerles a Francisca y a Felipe y también especialmente a los participantes, a las participantes interesadas en este ciclo y en esta sesión. Y como siempre, invitarlos e invitarlas a que ojalá participen de la conversación, tanto a través del chat, pero también liberando sus micrófonos. Vamos a estar atentas con Jimena entonces a esas solicitudes. Así que bienvenidos y bienvenidas y adelante entonces Jimena. Gracias, Dani. Sí, pueden ustedes escribir en el chat preguntas que quieran hacer entre medio o bien usar la función de levantar la mano. Y les damos la palabra con la Dani para que también puedan hacerle preguntas a Francisca y Felipe que seguro van a querer hacerlo. Para nosotras en verdad es un verdadero orgullo tenerlos a los dos. Me tiene muy contenta que vengan dos personas que vienen del ámbito de la escritura y la música al mismo tiempo, que tiene mucho que ver con cosas que quisiera preguntarles y hablar hoy día. Francisca Bakovic es escritor, músico y DJ. Se dedica a la experimentación con el sonido desde la electrónica y la composición desde el jazz y la música popular. Tiene una banda llamada Molly von Prolog y es miembro del colectivo SOMAX SOM dedicado a la difusión de máquinas creadas por SOMALAB con base en Rusia. Y por otra parte, nuestro invitado Felipe Kassen es escritor, músico e investigador, doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Sus investigaciones se centran en la literatura experimental, las relaciones entre la literatura, la música y las artes visuales y la mística. Y junto a Marcela Labraña y Megume Andrade fundaron la Oficina de la Nada. Bueno, muchas gracias de nuevo, Fran y Felipe, por estar aquí para conversar sobre las formas en que imaginamos mediante el sonido. Tomamos de hecho prestado el nombre de esta sesión en honor al libro de Eugenio Trías, La imaginación sonora, que nos parece un concepto muy revelador para lo que queremos conversar hoy día. Y por eso mismo quiero ya darles la palabra, entonces, y quisiera empezar dentro de una cita del libro que nos envió Fran, de Ted Yoya, no sé si lo pronuncio bien, gracias, que se llama La música es una historia subversiva. Y ahí el autor dice, es una cita breve, No me sorprende que todo comenzara con una enorme explosión, no un simple golpe fuerte en el primer pulso del primer compás, sino el más fuerte de todos. Es muy apropiado que ese acento rítmico inicial formara parte de una explosión que fue al mismo tiempo destructiva y creativa, pensando, fin de la cita, en la creación del mundo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido quisiera preguntarles a los dos, cómo el sonido explica el origen de nuestro mundo, ¿cierto? Como el origen del universo, esta idea que los autores hablan de que empezó con el Big Bang un gran sonido, o bien, las personas, inevitablemente, empezamos a comunicarnos mediante sonidos, ¿cierto? Mediante distintas, o sea, fue el sonido la manera en que quisimos comunicarnos, entonces, cómo forma mundo, cómo también el sonido ayuda a formar mundo en comunidad, cómo forma mundo en intimidad, ¿cierto? Cómo forma nuestra propia interioridad, que es algo que también quisiéramos tratar, y finalmente la pregunta es cómo el sonido nos construye mundo, ¿cierto? No sé si, Fran, quisieras partir tú, contándonos algunas cosas, y luego le damos la palabra a Felipe. Bueno, parto yo. Claro, partiste por lo más amplio, lo primordial. Bueno, una cosa, a mí esa cita me encanta, este libro de Ted Yoya, yo llegué a él hace muy poco, también en un ciclo de conversaciones con amigos músicos interesados en la música, y en este libro de Ted Yoya plantea la idea de que la música, más que un origen de embelezamiento, de paz, de bienestar, tiene un origen violento. Y ahí es bastante controversial lo que dice, pero interesante a la gente, o sea, a alguien le interesa un libro de música, creo que ese es el que hay que leer, con mucho dato y muy bien escrito, y fácil, ya, importante. Entonces, yo creo que esta idea de que, bueno, la música diferencia a las otras artes, voy a partir como la idea del sonido, tiene una distinción y tiene que ver con que la música existe con anterioridad a nosotros, a la humanidad. Y eso es un concepto súper interesante, ¿ya? Porque vendría a ser, o por lo menos en términos místicos, como de cómo nosotros nos imaginamos. Porque, bueno, esta idea del Big Bang, no tenemos idea si fue una explosión con sonido. O sea, nosotros no sabemos, pero nosotros contamos, relatamos esa historia así. Y a la vez relatamos la historia, y Dios dijo, ¿ya? Ese primer sonido primordial, que no era una palabra, es un sonido, y dearse un sonido exquisito, ¿me entiendes? Un sonido increíble, que nosotros los seres humanos no podemos acceder. Y también hay muchas ideas también, como de algunas tribus, que dicen que la música nos fue dada, ¿ya? No voy a empezar a enumerar tribus, porque efectivamente hay bastantes investigaciones que enumeran que esto es algo que no se da solamente en una. El viento, la caña, ¿entiendes? De hecho, la caña, el primer instrumento del que tenemos conocimiento, es una flauta hecha de caña, ¿entiendes? Y las cañas, el viento habría fluido por ahí. Entonces la música nos fue dada. Y creo que eso es muy interesante y habla de cómo nosotros desde ahí construimos el mundo, desde la idea de que hay un sonido primordial que nos antecede. Y cuando nosotros somos fetos, lo primero que escuchamos son los latidos del corazón. Yo, en ese sentido, y aquí una cosa bien mística, y quizás me salgo un poco, y leo de ahí la palabra a Felipe, pienso que la música es una manera de darle continuidad a nuestra existencia, el sonido por lo menos, ¿ya? Siempre me ha dado risa una cosa que me decía una persona que en la sinfónica, cuando había silencio entre medio de los movimientos, la gente tose. Como, estoy aquí, existo. Y eso decía, algo de eso hay. Este palpitar que nosotros siempre sentimos, es una forma de continuidad de yo sigo siendo yo. El yo de antes sigo siendo el yo de ahora. Y esto a mí me cristalizó mucho en esta película que está en Netflix, no sé si lo han visto, The Sound of Metal, que es un músico que se queda sordo, empieza paulatinamente a quedarse sordo. Y uno de los problemas más grandes es este lugar, es el poder sentirse cómodo en el silencio. Algo muy difícil, porque efectivamente el sonido nos da continuidad. Seguimos existiendo en el sonido, ¿ya? No digo que sea la única manera. Como digo, en esta película un poco lo llevan al héroe a encontrar ese lugar de comodidad en el silencio. Y bueno, eso es lo que puedo decir. Gracias, Fran, qué interesante. Vamos a hablar de algunas cositas después de la instrucción, el silencio. Felipe. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar con, conversar con ustedes, con Francisca y con todos quienes nos están viendo ahora cuando podrían estar viendo los debates de la Constitución, que a mí me encantan, son tan fascinantes. Así que les agradezco a quienes se hicieron el espacio también para hablar de cuestiones tan interesantes como esta. A mí me interesa mucho la cita que elegiste y la idea esta del origen del mundo, ¿no es cierto? Que precisamente es un origen que solo podemos imaginar o proyectar, ¿no es cierto? Y pensaba que interesante que en algunas culturas se piensa en la creación mediante la palabra, ¿no es cierto? En el cristianismo una palabra que por supuesto podríamos imaginar también como sonora, ¿no es cierto? Se habla muchas veces de la palabra o de la respiración, ¿no es cierto? Como el hálito creador, ¿no es cierto? Como un posible sonido y gesto de creación. O también mediante una explosión o mediante también la música. Me acuerdo ese texto precioso de Tolkien, el Silmarillion, que habla de una creación que no es destructiva, sino que es muy armónica, ¿no es cierto? Que es como una especie de reverso de esta idea de la destrucción. Y algo que me gusta mucho, o una dimensión en la que pienso bastante cuando hablamos de estas cosas, es una noción que viene, bueno, y justo lo mencionábamos de pasar con Francisca antes de comenzar, ¿no es cierto? En esta visión más pitagórica del mundo, ¿no es cierto? O más del hermetismo, en la cual se establecen ciertas estructuras, ciertas proporciones, ciertos ritmos, que son comunes o paralelos en distintas dimensiones, ya sea a nivel del universo, a nivel de la persona, por ejemplo. Este principio del hermetismo de que el universo está en uno y uno está en el universo como una especie de reflejo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gusta mucho pensar que podemos, no sé, concebir el... De hecho, la vida como un ritmo, ¿no es cierto? Como el pálpito del corazón, un ritmo que tiende bastante a la regularidad. Y eso es interesante porque tiene consecuencias musicales. Cuando hablamos de un ritmo andante, ¿no es cierto? Es como el ritmo de una persona caminando a una velocidad media, y sería más o menos como el ritmo del corazón, ¿ya? Y de eso podría ser más rápido o más lento. También podemos pensarlo en términos de las órbitas, ¿no es cierto? Y ahí está esa figura maravillosa de la música, la esfera, ¿no es cierto? Que es una imagen que a mí siempre me ha gustado mucho. Esta idea de que en la medida que los planetas o las estrellas están girando, emiten una vibración. Una vibración que quizá no podemos escuchar, porque sería de una frecuencia inaudible, ¿no es cierto? Pero que igual estaría ahí ocurriendo, ¿no es cierto? Y podemos pensar en lo mismo, como les digo, en órbitas, en regularidad, etc. Y quizá porque Francisca hablaba de la flauta, ¿no es cierto? También algunos de los instrumentos más antiguos de los que hay registro, de los que hay rastro, ¿no es cierto? Son flautas de hueso también, que era otro material con que se hacían flautas. Algunas, por los modelos que he visto, bastante parecidas, o a una flauta dulce podría ser, o a una quena, ¿no es cierto? Con la embocadura así circular. Algo que es muy bonito, especialmente en estos instrumentos tan básicos, o en los instrumentos de cuerda, es que hay unas relaciones que son muy precisas, ¿no es cierto? Que son precisamente las que descubrió Pitágora y, bueno, todos los teóricos de la música que vienen de esa línea, que son proporciones naturales, podríamos decir, y que están ahí, ¿no es cierto? Y hay, que por supuesto luego han sido medidas con frecuencia, y que uno puede establecer ahí las relaciones numéricas, pero son, el término puede sonar medio raro, pero son relaciones puras, ¿no es cierto? O se llama intervalos puros, ¿ya? Y que hay como una especie de música que nace naturalmente del uso de ese tipo de intervalos, de ese tipo de armónicos que se producen entre una nota y otra, ¿no es cierto? Esto lo podemos ver en una dimensión así súper técnica, pero también metafórica, yo creo que se entiende la idea, ¿no es cierto? Y me gusta mucho pensar también en ese juego que hay a lo largo de toda la historia, ¿no es cierto?, de los músicos con, por un lado, tomar estos como ritmos o frecuencias naturales, ¿no es cierto?, y adoptarlas para la música, por ejemplo, en la música medieval se tocaba con la afinación pitagórica, ¿no es cierto?, que es una afinación que a nuestro oído moderno suena desafinada, ¿ya? Pero es porque es otro esquema de afinaciones, y luego en el Renacimiento, en el Barroco, etc., se fue jugando con otro tipo de proporciones que permitían también hacer otras cosas, ¿no es cierto?, para tocar la música de Bach, que tiene tantas modulaciones, no sirve la afinación pitagórica, por ejemplo, entonces me gusta mucho esta tensión que hay siempre en la música entre lo natural o lo puro, entre comillas, y el artificio, que también es la parte del hombre, ¿no es cierto?, de ir creando instrumentos e ir adaptando también todas estas relaciones, ¿no es cierto?, y las transgrediendo, ¿no es cierto?, recordemos, no sé, en las medias se hablaba del tritono como el diabolus y música, ¿no es cierto?, un intervalo que era diabólico y que no se podía hacer, ¿no es cierto?, y claro, si después uno escucha música metal, todo ocupa el tritono todo el rato, entonces también es como una especie de carga de la tradición musical muy bonita en cuestiones súper específicas, como pueden ser intervalos, como pueden ser sistemas de afinación, etc. Y me gusta, para cerrar esta primera respuesta, que siento que hay como un fenómeno muy interesante hoy en día en la enorme cantidad de, no sé, estilos musicales a los que tenemos acceso, que son tan diversos, ¿no es cierto?, pero hay una búsqueda que me parece muy interesante, que he visto, por ejemplo, en gente que está, y bueno, y Sara Francisca lo conoce mejor que yo, en el ámbito de los sintetizadores o de música electrónica de carácter más experimental, no la música tan punchi-punchi, ¿no es cierto?, que también tiene otras cuestiones muy interesantes, por cierto, pero hay una especie de rescate de alguna de esas afinaciones antiguas o de volver como un uso como muy puro de, mediante la electricidad, por supuesto, pero a un uso como muy puro de los sonidos. Yo estoy súper pegado hace tiempo con una música italiana que se llama Caterina Barbieri, que yo creo que forma parte de un movimiento bien interesante de varias músicas, muchas músicas, y algunos pocos músicos, pero muchas músicas en particular, que trabajan rescatando un poco esta línea. Entonces, por ejemplo, Caterina Barbieri trabaja con un oscilador armónico que lo que hace es, ustedes saben, cualquier sonido tiene muchos sonidos simultáneamente, ¿ya?, que nuestro cerebro lo entiende como un solo sonido, pero en realidad son varios armónicos que están superpuestos, y este oscilador permite separarlos y tocarlos por separado. Entonces, es como hacer emerger de un solo sonido ocho otros sonidos, ¿ya? Nuevamente, esto puede ser muy técnico, pero también creo que la idea, en términos puramente metafóricos, se entiende, ¿no es cierto?, de como separar un sonido en ocho sonidos distintos, y ella dice que es como lo que ocurre en la música hindú, ¿no es cierto?, con el tambura, creo que es el instrumento al que ella se refiere, que precisamente como que muchos sonidos van resonando, es la experiencia que todos hemos visto alguna vez, si estamos afinando una guitarra en una pieza, y en la misma pieza hay otra guitarra, y una de esas cuerdas empieza a vibrar por simpatía. Entonces, ese tipo de fenómenos, insisto, tan naturales, es muy bonito que siguen funcionando. Y efectivamente, como dice Andrés, el oscilador marca Verbos, vamos a hacer un aviso ahí para el placement. Muchas gracias, Felipe y Francisca. Bueno, yo tengo una pregunta también por mi parte, varias preguntas en realidad, pero antes de seguir, quisiera saber si alguien quiere hacer una pregunta ahora ya, por el chat o a través del micrófono, está muy interesante. Todo lo que vamos hablando, yo, bueno, dentro de las muchas cosas que me interesaría recoger, me impresiona mucho esta potencia destructora del sonido, que uno piensa, claro, ¿qué pasa con la creación? Pero bueno, es que parece que la creación y la destrucción son nuevamente, ¿no? Como dos polos que se vienen a unir, a unir, perdón, y que son necesarios, ¿no? Que para crear parece que también es necesario destruir. Y a la pasada que mencionaron este otro aspecto como negativo de esta imaginación sonora, ¿no? Y que particularmente me interesa mucho por su vinculación o su elaboración en la mística, que es el silencio, ¿no? Que es otro aspecto como de negatividad al que ustedes aludieron aquí. ¿Cómo comprenderían ustedes ahí el silencio, no? Como parte de esa destrucción, o quizás como un sonido de lo inexpresable, de lo inefable, ¿no? Sabemos que la imaginación, los místicos, las místicas en general recurrieron a esta facultad y hay ahí una tendencia como constante a hibridar también. Distintas disciplinas, distintas artes, ¿no? Y que los sonidos en combinación con las palabras pueden abrir como nuevas vías de expresión, nuevos recursos combinados. Pero ¿qué pasa entonces con el silencio, no? Y antes de eso también con la destrucción, si lo entienden como en relación a ese aspecto, insisto, como negativo, entonces de la música, de los sonidos. No sé si podrían contarnos un poquitito más sobre eso, sobre esa negatividad. Bueno, yo me gustaría decir algo respecto a eso. Que me pasa algo completamente contrario. Tiendo a ser, me parece más interesante y más poético, por decirlo de alguna manera, esta idea destructiva de la música, más que esta idea armónica, ¿ya? Y puedo explicar eso un poquito en dos tradiciones. Esta idea destructiva de la música, y me gusta graficarla mucho, en el mito de Hermes y Apolo, Hermes es el dios que crea la lira y se la entrega a Apolo. Y la manera en que esto ocurre es muy interesante, porque Hermes le roba un ganado a Apolo. En el fondo con este ganado va a ser un sacrificio para entregar a los dioses, bien significativo en toda esta historia. A cada uno de los dioses le va a hacer un sacrificio, y de los interiores de estos animales crea la lira, que es un instrumento un poco mitológico de los griegos. Y bueno, y para en el fondo amigarse con Apolo, y para que no cobre revancha por este robo, le regala la lira. Este es el primer intercambio en que los dioses le dan al hombre, le dan la música. Luego, Apolo le entrega la lira a Orfeo, también es uno de estos mitos que yo encuentro todos muy confusos. Y Orfeo es un chamán, o sea, es considerado un chamán. El dueño de la música es un chamán, es una persona que trata de levantar, de traer entre los muertos un vivo. Este mito de Eurídice que a través de la música él embeleza a los dioses y le dan la oportunidad de traerse a su amada, que finalmente no resulta porque, bueno, y hay también muchas interpretaciones, culpa de él, que miró a Eurídice porque le dijeron que no. Entonces, y él vive en la música y es un chamán, es un encandilador de ninfas, de dioses, y esta idea chamánica, esta tradición órfica de la música que es chamánica, que tiene que ver con la violencia destructiva, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con las tripas del animal, tiene que ver con el poder de los dioses. Este instrumento, después es tomado en distintas culturas, si uno ve también desde pintura rupestre, losa, esta imagen de mujeres tocando tambores, mujeres tocando liras, que son momentos de rituales paganos en que los hombres se conectan con algún tipo de divinidad para recibir la fertilidad, para recibir, en el fondo, un nuevo mundo, una recreación del mundo, ¿ya? Y esta pulsión, esta pulsión sexual, sangrienta, pero en un buen sentido, reproductivo, ¿me entiendes? Y creo que esa tradición, se le pone un stop con Pitágora, ¿ya? Que hace de la música una matemática. Y en el fondo, él, esta matemática de la música, la hace también en respuesta de toda esta tradición chamánica, donde la música está ligada a lo mágico. Él dice, no, 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 no. Estos son puros cálculos matemáticos donde nosotros podemos sentir la consonancia. Y efectivamente, la música matemática consonante es muy agradable. Es exquisito. O sea, tú ves un intérprete haciendo una música deliciosa. O sea, uno realmente la disfruta, y en general, ¿ya? Entonces, él de alguna manera lo que dice es que habría una música que es mejor que otra. Habría una manera de hacer música. Y esto de ahí, de Pitágora hasta hoy día, hay, no entiendes, una línea directa. O sea, yo de ahí nos separo. Salvo algunos anárquicos o entremedio de los cuales podemos hablar más adelante. Pero que lo que dice es que ahí la música es una forma de dominación y decir cuál es el orden que debe existir. Los mismos griegos enseñaban en la polis, las virtudes eran enseñadas a través de un tipo de música y no otras. Y si tú componías en otro estilo, recibías castigo terrible. En historias más recientes uno puede ver el rock and roll. No sé si conocen las listas de Billboard donde clasifica la música. Dice, estos son los mundos que existen. Los blancos, los negros, los raperos, los folclóricos. O sea, hay un orden del mundo a través de qué es lo que debe ser. Y esto yo lo vinculo mucho a esta racionalización de la música y de lo que debe ser consonante y de que hay un orden que no me parece mal del todo. Me parece que es otro lugar de la música y que vive siempre en un choque directo o en una conversación con este otro aspecto de la música mágico, chamánico, que tiene una vinculación mucho más espiritual y de crear comunidad. O sea, el canto de la madre al hijo, de las crianzas. Yo me imagino acá, pueden estar familiarizados con la poesía lírica de Zafo, que ella habla de la guerra, el amor como una guerra. Y la diferencia de toda la tradición homérica que es de guerra, donde el tambor es una herramienta de guerra, ella dice, no, la música está hecha para rendir culto a nuestros deberes con los dioses y para expresar el amor. Porque lo más importante para ella es lo que una ama. Y su poesía es toda cantada, o sea, es como la primera compositora que hay. Entonces, lo encuentro esto que tú dices como que esta cosa negativa no es una cosa negativa, al contrario. Ahí es donde yo digo que ocurre la imaginación, en ese lugar disruptivo. En la disrupción es donde ocurre algo. Y todos los tipos de música que hoy día son mainstream, que son como los... Fueron en algún momento disruptivos. Predigieron el nuevo orden, pero en algún momento tiene que ocurrir esa disrupción. Hay un libro de música que después lo podemos compartir, que muchos periodistas de la música hicieron investigación de la música que predijo el estallido. No sé si lo han visto, se me olvidó ahora el nombre. Un poco en esa tradición hay una necesidad disruptiva de la música y tiene que ver como con este rito reproductivo de creación, donde están muy metidas las pulsiones de vi y muerte, que es una sola cosa, y por otro lado esta necesidad del orden y decir esto es lo que es. Y ahí el silencio, ahí volviendo a tu pregunta, yo creo que puedo decir algo también siguiendo a una charla que dio Lori Anderson que le dio la Constanza Michelson y yo le pregunté qué era para ella el silencio. Y ella dijo, para mí el silencio es ritmo. Me pareció demasiado buena su respuesta y súper simple, porque en el fondo el silencio no es algo así como la nada. Porque donde hay nada, no hay nada, no hay ni silencio, o sea, no hay nada. El silencio es un espacio, una pausa entre sonidos que ocurren regularmente. Y si tú te concentras realmente en encontrar el silencio, no hay realmente un silencio, porque vas a escuchar tu palpitación, vas a escuchar tu respiración, vas a escuchar cosas. Entonces, es ritmo el silencio. Eso creo que lo traduce bien. Gracias, Francisca. ¿Felipe? Está súper interesante este contraste, este contrapunto que está planteando Francisca, porque estoy muy de acuerdo, además, como, por supuesto que se podría entrar a picar en como estas dos grandes maneras de pensar la música, o, no sé, como una más apolínea, otra más dinicíaca, no sé, o ponerle otros nombres, ¿no es cierto? Pero claramente son fuerzas que han convivido y también me parece interesante el momento en que han estado más integradas y otros momentos como más disociadas y es muy interesante, además, y quisiera como agregar a lo que decía Francisca, además, que la música, aparte de estas clasificaciones que incluso pueden ser, no sé, comerciales o institucionales o de todo, de todo ese tipo que las hay, pero además, también, las músicas siempre han estado vinculadas a usos, ¿no es cierto? Bueno, Boesio, si mal no recuerdo, era el que ya dividía y hablaba de la música humana, la música divina, etcétera, y como en esa tradición de siempre hacer con muchas estratificaciones, en la media también se dividía, por ejemplo, lo que hoy llamaríamos música de cámara, ¿no es cierto? Que música de cámara es música que suena en un espacio pequeño, ¿no es cierto? Verso la música, me acabo de olvidar el nombre, pero bueno, la música que se toca en las plazas, por ejemplo, en espacios públicos, que son otro tipo de instrumentos, uno no puede tocar un laúd en una plaza, no sé escuchar nada, ¿cierto? Pero sí puede tocar un trombón y unos tambores, etcétera. Entonces también, o sea, podemos pensar y es fascinante pensar en la música como hablamos, así de las esferas y cuestiones súper como metafísicas, pero si queremos aterrizarlo, claro, están todos esos elementos que mencionó la Francisca en juego siempre. Y sobre eso, claro, efectivamente, la línea que viene de Pitágoras, no sé si es como una línea recta o exacta, pero claro, está muy vinculada a lo que después podemos ver ya en términos más estéticos, en general, ¿no es cierto?, en el platonismo y especialmente en el neoplatonismo con Plotino, no sé, también la noción de la música para alguien como Hildegard von Wingen, por ejemplo, que fue además compositora, ¿no es cierto?, además de, bueno, mística y científica y mil cosas, ¿no es cierto?, está súper vinculada también a estas nociones como más místicas, más puras de las que estamos hablando. Y en paralelo, efectivamente, está toda esta línea más caótica que incorpora la destrucción, ¿no es cierto?, etcétera, que es fascinante. Hay un uso, por ejemplo, del sonido y de la música que usualmente como que olvidamos, pero que es súper importante a lo largo de la historia que es los instrumentos como armas de guerra. Hoy día como que siempre pensamos en los instrumentos como para el desfile, para el 18, cosas así, pero, por ejemplo, uno de los medios de ataque de cuando fue la invasión árabe en España y en Europa, ¿no es cierto?, era que ocupaban los nakers, esos como tambores de cobre que suenan fuertísimos y lo que después se llamó los chomps, ¿no es cierto?, que son como una especie de antepasados de los oboy que suenan pero fuertísimos, entonces, esa era una manera de asustar. Muy efectiva de haber sido, claro, y la poesía y muy efectiva debe haber sido. Totalmente. La poesía épica es eso, finalmente, ¿no? Vienen estos tipos y hay que salir corriendo. Y, bueno, y no sé, si lo llevamos al estallido, las sirenas son un arma sonora también y muy fuerte, ¿no es cierto?, o sea, es potente y también, no sé si se acuerdan, pero me acuerdo de varios amigos músicos, o sea, que en Jatz y otros estaban en las barricadas sonoras que fue una manera de hacer oposición a eso también dentro del estallido. Entonces, incluso esa noción de la música como un arma y la música como algo violento tiene un lugar extremadamente importante a lo largo de toda la historia. Y ahí quería retomar también esta idea de esta relación entre la guerra y el amor que a mí me fascina porque me gusta mucho la música barroca, especialmente el barroco temprano, y ahí hay un conjunto de madrigales que para mí es como el top ten del siglo XVII que es el libro octavo de Monteverdi, el libro de Madrigales Guerrero y Amoroso, donde a partir de un poema de Jean Batista Marino, un llamante y el guerrier, es uno de los, al menos de los madrigales, ¿no es cierto?, todo amante es un guerrero, ¿no es cierto?, y hace todo el rato ese juego entre guerra y amor que es súper lindo y ahí hay algo súper interesante que está ocurriendo también a nivel más específico de afinación, por ejemplo, la afinación que se está tocando en esa época no es la pitagórica sino la mesotónica que cambia bastante los intervalos, pero es un tipo de afinación que hace que los intervalos consonantes suenen aún más consonantes y los intervalos disonantes suenen aún más disonantes, como que exagera la oposición entre consonancia y disonancia y eso, si lo pensamos así de manera muy general en una estética del barroco, es reforzar los contrastes así como cuando vemos los contrastes de claro oscuro en la pintura barroca es como acentuar eso y es muy bonito cuando uno escucha esos madrigales de Monteverdi también basados en poemas de Petrarca por ejemplo que son realmente una maravilla y que son de un nivel de contraste entre unas cuestiones que de verdad suenan como guerra y otros que es la placidez misma así como pastorcitos corriendo por el prado entonces es bonita esas conjunciones que se dan al tratar de como exacerbar estos dos polos estas dos fuerzas que estamos que estamos viendo por otro lado yo quería contar y solo como experiencia pero mi mi experiencia musical durante gran parte de mi vida fue tocar música medieval renacentística barroca entonces estoy muy en ese mundo e incluso un mundo donde lo violento o lo disarmónico está súper contenido o sea puede en la música barroca pueden haber momentos de disonancia pero siempre resuelve en en un acorde consonante y como que vuelve toda la calma ¿no es cierto? ese es como se lleva a un extremo pero después siempre volver al orden es como nunca se sale de ese de ese orden y me tocó un poco tocar música contemporánea pero le hacía harto el quite pero hace unos 10 años que me metí más en en música con computador y música electrónica y apareció el ruido así era algo que nunca había trabajado de lo que escapaba probablemente el ruido la disonancia y y descubrí como lo fascinante que es trabajar con el ruido conducir el ruido darle un espacio y y es una estética totalmente distinta al menos cuando uno lo está haciendo es muy entretenido no sé cómo será para quien lo escucha pero es como lo que pasa con las improvisaciones que uno se entretene mucho y puede ser una lata pero pero al menos y es una dimensión de la música que yo solo tenía pensado como en términos teóricos pero tener la experiencia como catártica de este ruido es muy potente o sea realmente algo como muy 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 interesante que al menos para mí como que lo he lo he incorporado que me apareció medio de de rebote y bueno sobre el silencio también claro podríamos pensarlo si hacemos el paralelo en términos visuales no es cierto o sea el silencio es lo que permite que se escuche la música así como los espacios en blanco son lo que permiten que se entiendan las letras no es cierto y en la música el silencio esto suena raro pero el silencio en una partitura está siempre escrito cierto incluso los que tocamos instrumentos de viento muchas veces para ordenarnos cuando estamos como revisando una partitura anotamos donde tenemos que respirar porque al menos dentro de la estética no sé del renacimiento y el barroco se trata de que cuando uno toca una flauta por ejemplo un cornet o instrumentos que tratan de imitar la voz humana que uno toque como si estuviera hablando ese es como el ideal de la música instrumental renacentista entonces por lo mismo uno tiene que pensar que estuviera diciendo palabras y por lo mismo puntuaciones entonces esos silencios son muy expresivos esos silencios más pueden marcar por ejemplo una demora uno puede demorarse más en entrar en una frase y eso le da un efecto más dramático etcétera y en ese sentido como no sé una buena cantante de ópera un buen cantante de ópera uno se fija muy bien como ocupan los silencios y que le dan ese espacio y es muy interesante pensarlo mucho en términos retóricos ahora está yo creo que también la pregunta de la Dani quizás además para la parte más mística eso ya creo que es otra cosa pero por lo menos para relacionarlo con lo que estábamos hablando me parece que eso es bien interesante y por cierto vamos a dar espacio ahora para los comentarios claro y decir que este aspecto de la negatividad sobre todo de la mística no tiene que ver con una valoración negativa en contraposición a lo positivo sino como a ese valor justamente de la negación de la ausencia del silencio encontrar respuestas por ahí más que por la afirmación o la presencia incluso en fin claro que hablaban del amor como la guerra este más alto también medieval está también en la literatura amorosa la necesaria ausencia del amado o del amada para poder justamente pensar en ella o en él voy a leer algunas perdón voy a leer algunos comentarios que hay aquí Javiera nos dice se me ocurrió escuchando lo que se plantea creo que acerca de la de la música pitagórica ¿no Javiera? que ese reflejo del sonido podría tener relación con el reflejo de la risa como cuando escuchamos a alguien reír y nos reímos como acto reflejo oye buenísima la reflexión perdón que me meta porque de hecho pitágoras decía que la música que nosotros hacíamos era un eco de la música de la armonía de la esfera o sea la armonía de la esfera es esta vibración como decía Felipe que producen los planetas al girar y que se produciría una consonancia tal que sería como una música primordial a la cual nosotros no tenemos acceso y nosotros solamente podemos hacer un eco de esa música entonces la risa claro o sea que cosa más linda que como la alegría vital como que reaccionai ahí y bueno eso y le quería también decir a Daniela que gracias por la apreciación que hizo de la distinción acerca de la negatividad como algo malo y no como ausencia claro sino que a lo que yo me refería y quizás podemos hablar de eso después es que yo creo que la música como herramienta de presencia y de consonancia es la negación de la música esa es mi por ahí yo me la juego ya me la juego ahí con todo entonces ahí es donde yo diría que está la ausencia no en esta en la explosión tú lo planteas como que sería una especie de subutilización de la música también como una limitación demasiado grande ¿no? la limita exacto le pone un orden la limita y dice esto es lo que es y nos dice a todos lo que es y nos doctrina lo que es y yo creo que tiene que ver también con las distintas tradiciones porque mi experiencia con la música era hasta hace muy poco cantar en la gucha o sea era no hacer música es como en esa en esa esperanza ¿me entiendes? este potencial inminente de creación de algún momento que va a flotar y de hecho así me ocurrió o sea en un momento ya no pudo más pero entonces venimos de dos tradiciones súper distintas del que no hizo música claro y bueno cuando uno estudia no sé teoría y solfeo y todas esas cuestiones que básicamente uno está estudiando en general no sé más o menos como era la armonía en el nacimiento es una cuestión bien antigua que también es es una manera de pensar la música entonces también está siempre está no sé muy muy como muy estrecha que claro sirve mucho para entender la estética de una época es bacán aprender o no sé aprender solinización para aprender música medial etcétera buenísimo pero bueno cuando estamos haciendo y escuchando música hoy en día podemos abrir esas variables y jugar con muchas otras cosas entonces así bueno esta es la típica cuestión tan idiota que se dice pero a mí me carga cuando cuando se dice es que el reggaetón no es música no es música cómo no va a ser música y la mayoría de las veces es muy interesante ¿no es cierto? entonces la persona que dice eso tiene una noción terriblemente estrecha de lo que es y de lo que puede ser la música y como qué pena por ti pero eso entonces claro hay que creo que es bien interesante eso y también y tú lo decías muy bien toda la música que uno puede pensar como ahora ultra clásica o ultra no sé asentada ¿no es cierto? muchas veces ha ido naciendo experimentaciones de cuestiones como súper radicales de choques súper violentos no sé hoy en día que escuchaba música electrónica basada en el sampling ¿no es cierto? y muchas veces en sampling de sonidos de cualquier tipo por ejemplo a mí me gusta mucho Matthew Herbert que tiene discos hechos sampleando la cocina cosas de comida etcétera pero eso si uno va un poco atrás es Pierre Schaeffer y es Luigi Roussolo y el arte de los de los ríos ¿no es cierto? algo que era pero ya lo más 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 vanguardista y rupturista en su época hoy en día escuchamos a Matthew Herbert y movemos la patita y como ah qué bacán y y no es problemático ¿no es cierto? entonces es bien interesante eso o o no sé yo de mis estudios me iba súper mal en en teoría de solfeo y nunca aprendí a leer muy bien de hecho no tengo como esa capacidad que tiene mucha gente de agarrar una partitura cuatro voces e imaginársela como suena en la cabeza esto lo digo en relación a lo que dice Andrés como que tengo como no tengo muy buena lectura a primera vista y como tengo una cabeza monofónica como flautista tengo que tocar tengo que tocar la música o escucharla como para hacer la relación pero bueno también pensaba no sé la música house por ejemplo el típico acorde de la música house que todos reconocemos perfectos si mal no me recuerdo es con con novena y treceava paralela ¿no es cierto? que es como hacer un acorde e irlo moviendo en paralelo y eso es como romper la regla número uno de armonía que es evitar las quintas paralelas que es una cuestión que cuando uno está vendiendo armonía es como pecado mortal bueno y si fuera si a alguien no se le hubiera ocurrido un gesto tan básico que yo creo que ni siquiera fue transgresor intento si no probemos que pasa moviendo un acorde no tendríamos la armonía de la música house que es tan característica y tan interesante entonces en fin son muchas cosas ahí que se van mezclando y que están muy en interacción como dice la Francisca tenemos perdón con respecto a lo mismo yo creo un mensaje de Andrés que dice pensaba en que esa vivencia de la imaginación del sonido más allá de la música que me parece un proceso complejo posterior es un ejercicio o una práctica de la escucha imaginar el sonido es imaginar nuestra escucha quizás como la llamada Polino Oliveros profunda y también hay otro comentario similar que va la misma línea quizás de Constanza que dice con respecto al silencio creo que es algo muy íntimo y por eso a veces incomoda por otro lado concuerdo con que es necesario para que exista la música si no sería ruido no sé si quisieran comentar algo acerca de esta idea de que la escucha hay algo ¿me escucho? sí hay algo claro de las dos cosas que son bien interesantes de lo que dice Andrés lo que inmediatamente pienso es en esta separación de los lugares que uno ocupa en la música como bien él dice yo veo como que existe alguien que compone alguien que interpreta y el auditor y yo el auditor me lo imagino porque somos todos auditores desde mucho antes de nacer el auditor no como público porque el público es una cosa muy reciente que se crea en el fondo cuando cuando el músico empieza como a tener esta posibilidad de emerger socialmente y se profesionaliza y le empiezan a pagar y en el fondo el público empieza a decidir quién es el que merece ganar plata y tener escenario y eso es una cuestión relativamente reciente pero el músico como auditor entonces y ese es el proceso yo creo que es lo que él dice este ejercicio práctica de escuchar imaginar y ahí como bueno Ted Gioja en su libro dice que la música nunca nace de las élites o de los lugares donde existe la música tradicional siempre desde abajo y desde afuera hacia adentro eso es muy interesante por eso claro yo digo que la disrupción en la disrupción está la música porque en ese lugar de disrupción como también decía Felipe del House que nace en un lugar donde había pero no había trabajo ¿me entiende? era como el apocalipsis en ese momento donde se hace el house en Detroit y claro ahí con lo que tenían hicieron un movimiento o sea ahí en esa disrupción en ese lugar es donde surgen los movimientos creo yo y bueno entonces este ejercicio esta práctica es una cosa muy personal que nada tiene que ver con la interpretación o con la composición con el estudio de la música y claro y ahí respecto a lo que dice Constanza de que es necesario que exista el silencio para que exista la música y claro claro ahí claro más desde un entendimiento más tradicional de lo que es música diría yo porque el ruido también puede ser música y hoy día o sea de hecho se llama noise la música hay una música que se llama noise que de hecho yo vengo de la tradición del noise que es como shoogeis que es la música que a mí me gusta hacer y tiene que ver también este ruido es es una disonancia pero porque nosotros estamos acostumbrados a que nos han dicho que es lo que como debe sonar la música o como en ese lugar incómodo como dice André en este lugar incómodo que nos ponemos nosotros nos exponemos hay aquí había algo que bueno lo voy a nombrar nomás que lo había dicho Felipe respecto a la incomodidad de la música que yo le había dado una vuelta a hablar de eso que tiene que ver con el budismo no sé si han escuchado de los dukas que el duka es un lugar de dolor donde en el cuerpo uno se conecta con ciertos dolores y en el duka está enraizada la historia como una historia kármica hacia atrás y en la conexión con ese duka en el escuchar el duka es donde uno puede abrir leer esos mensajes y decir lo que fue no tiene por qué seguir siendo entonces son momentos de iluminación la incomodidad en la música como en esta barricada son momentos de iluminación y conexión muy profunda como los dukas en el duka y si y estaba pensando aparte de esta idea de como de arma del sonido pero también bueno hay un vamos a ver un texto súper lindo de Pascal Quiñar ¿no es cierto? que se llama El odio a la música y ahí él habla también de la de la experiencia opresiva ¿no es cierto? de por ejemplo en los campos de concentración cuando ponía música música clásica por ejemplo y que termina siendo no sé por ejemplo si alguien sobrevivió esa experiencia aunque sea música súper ordenada y bonita ¿no es cierto? una experiencia horrible ¿no es cierto? y también tiene un título de otro ensayo en ese mismo libro que siempre me gusta mucho que algo así como ocurre que los oídos no tienen párpados o algo así ¿no es cierto? porque efectivamente esa es una experiencia del sonido y de la música que es muy distinta a otros a otros sonidos o a otros sentidos ¿no es cierto? la experiencia del tacto del gusto implica que uno se tiene que acercar al objeto ¿no es cierto? y la de la vista uno la puede regular de alguna manera pero como sabemos todos no sé yo vivo al lado de una calle en la que pasan muchas micros donde tocan muchos músicos debajo de un restaurante y me despiertan mis instintos asesinos por ejemplo un domingo en la tarde pero no puedo apagar eso va a estar sonando ¿no es cierto? por más que yo lo quiera o no lo quiera entonces tiene esa dimensión que puede ser maravillosa también uno puede ir a veces caminando por la calle y tener una experiencia musical muy linda sorpresiva ¿no es cierto? o muy desagradable y está y está ahí y no se puede hacer nada y eso también llevándolo como un nivel más intenso bueno hay muchas también esta noción media pitagórica ¿no es cierto? está muy ligada a los poderes curativos de la de la música ¿no es cierto? que hay toda una tradición súper súper linda respecto a eso pero también podemos pensar en la música como algo que que provoca desagrado ¿no es cierto? y un desagrado que es muy interesante es físico no un desagrado conceptual hay gente a la que el ruido le provoca como una repulsión como cuando comemos algo que no nos gusta por ejemplo y a otras personas ese mismo ruido en cambio le puede producir una una pasión obviamente ¿no es cierto? ese mismo ruido entonces no sé pienso en mi papá que cuando escucha música en el auto siempre le baja los agudos al ecualizador porque le pone nervioso tanto agudo ¿no es cierto? y es como una experiencia súper visceral así lo diría súper visceral como que como que se siente así como a veces el volumen muy alto también nos puede parecer opresivo ¿no es cierto? pero me gusta mucho esa dimensión como tan irracional que tiene la música y eso en cualquier estilo de música ¿no es cierto? que es como la diferencia de otras experiencias estéticas que puede ser más intelectualizadas ¿no es cierto? como la literatura por ejemplo que tiene esa dimensión súper intelectual probablemente la música es quizá la más corporal la más como porque además son vibraciones ¿no es cierto? o sea como que naturalmente o sea y a todos nos puede pasar me pongo en el caso de esta persona que odie el reggaetón pero puede estar escuchando reggaetón y moviendo la patita igual porque no puede evitar moverse ¿no es cierto? entonces muy bonita esa parte como de de pérdida de control que uno tiene con la música en cualquier en cualquier instancia ¿no es cierto? eso me me gusta puede ser aterrador también porque tiene esta dimensión como destructiva negativa en el sentido negativo no en el sentido negativo positivo como estábamos hablando ¿no es cierto? pero esa es una dimensión como muy muy fuerte en la música y además y esto también me gusta recalcarlo mucho la experiencia musical es probablemente la experiencia estética a la que más gente tiene acceso aunque sea a niveles involuntarios ¿no es cierto? o sea hay muchas personas que pueden no leer un libro no ir a un museo incluso no ir al cine que se yo pero música si o si van a escuchar aunque no quieran ¿no es cierto? entonces la música tiene una presencia que no tiene ningún otro arte y eso es un poder súper interesante que tiene de hecho justo les quería preguntar un poquito acerca de cómo ven el vínculo entre la música y otras maneras de imaginar la manera de imaginar visual plástica que ya Felipe nos vio algunos esbozos la manera o sea cómo ven la manera de imaginar mediante la palabra también qué diferencia vemos que ya Felipe nos habla de esta cosa como corporal ¿cierto? que es inevitable quizá un poco más violenta la música ¿no? porque cuando no se sube a la micro y tiene que escuchar lo que está ahí aunque no aunque no le guste digamos entonces una imagen uno puede no mirarla puede evitarla no sé cómo cómo ven esa relación entre me acordaba un poco perdón a través mediante este libro de Eugenio Trier de la imaginación sonora que él hablaba comentaba que San Agustín comentaba que hay cosas como hay sensaciones o sentimientos como el júbilo por ejemplo que a veces son tan enormes que no alcanzan las palabras y tiene que aparecer una exclamación tiene que aparecer un sonido un grito algo algo que la palabra no alcanza es decir no sé si ven ustedes que a veces la palabra es insuficiente y aparece la música ¿cómo ven esa relación? bueno quizás hay dos cosas que yo podría decir que me quedaron dando vuelta uno tiene que ver con esta idea de la mimesis de las artes que mimesis realmente viene como de musa como de inspiración y es una imitación de algo que ese vendría a ser el origen obviamente después las artes se convierten en otra cosa y un poco luchan con estos inicios de la mimesis la pintura tratando de imitar la fotografía tratando de imitar qué sé yo entonces lo que un poco se decía decía Aristóteles creo que era un texto de la política que él decía que la música diferencia de las otras artes es que no era mimesis sino que simplemente era la pasión o sea todas las otras cosas trataban de imitar por ejemplo las pasiones pero la música era la pasión siempre me quedo dando vuelta eso como que no podía ser una mimesis porque era lo que era un gesto que estaba más allá de como dice Felipe como que no se puede no se puede controlar y por otro lado una idea también de Kant que él repudiaba o sea encontraba que era como de las artes inferiores porque decía que la música en su exceso de materialidad no dejaba mucho para pensar fondo la cuestión sonaba y claro si uno lo liga como a esta vertiente más dionisíaca y a lo que tú dices que de repente las palabras necesitan una exclamación se necesita algo más incluso un suspiro para que se pueda entender el el sentido me encanta lo que dice Kant porque como oponiéndome a todo lo que dice Kant en el fondo reivindica la música en sus comentarios y bueno en la escritura de guiones yo puedo decir que hay algo bien interesante con la música y es que como en algún momento dijo Andrés nos toca imaginarnos la música cuando tú estás escribiendo una escena dice como de fondo suena como que es necesario para establecer la atmósfera de esa escena decir la música que suena o si suena algo o si no suena nada o si está la llave prendida ¿me entiendes? la sonoridad obviamente es parte de la expresión ahí yo obviamente no podría escindirla de la palabra creo que en su conjunto las artes hacen como cada uno un trabajo por su lado pero sí puedo decir de la música que es algo como que es previo a lo humano no es pre-sede y eso ya algo dice entretenido esto que dices de la música en las películas o en la tele ¿no es cierto? que a mí siempre me no sé yo diría que la mayoría del tiempo me carga la música en las películas hay música de películas que me gusta por sí sola y que la escucho no sé Sakamoto me encanta música de películas ¿no es cierto? por decir alguno pero encuentro que el uso de la música en muchas películas y estoy pensando como en películas mainstream gringas es como siempre es súper redundante ¿no es cierto? y ocupa demasiado espacio y es como no sé alguien dice estoy triste entonces te muestran le hacen un close up te ponen la puesta de sol y más encima le chantan un pianito así como ya entendí ¿no es cierto? es totalmente redundante y azucarado no sé o para qué decir cuando ponen el pianito en los reality show o en la tele cuando están entrevistando a alguien y como cuéntanos la experiencia de tu madre y le ponen el pianito para que la gente llore ¿no es cierto? es claro un uso como súper chanta de la música pero que tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando y ahora más de algún rostro de la tele como que dice no me pongan el pianito porque saben lo que se saben lo que se viene bueno y lo otro que quería decir me gusta esto que decía la jime del paso de la palabra al grito yo hace varios años escribí un texto que era sobre la relación entre los gritos y la mística y que tuve que meterme en algunas cosas de chamanismo porque la expresión de los gritos es como súper así como una señal incluso de la conexión con lo que está más allá y me costó mucho definir gritos tuve así ¿cómo defino gritos así como más allá de lo que es el diccionario? y la única como metáfora o comparación que se me ocurrió era pensarlo como como una distorsión de la palabra pero distorsión como cuando hablamos de distorsión en sonido ¿no es cierto? cuando se distorsiona una onda y como que rompe de alguna manera o topa con los límites sonoros ¿no es cierto? y se distorsiona tal cual como en una guitarra eléctrica entonces y que es lo que es interesante que cuando la palabra se transforma en grito de alguna manera el contenido verbal pasa a segundo plano ¿no es cierto? como que o queda opacado por el por por esa energía que la que la supera entonces bien interesante como ver esas esas dimensiones y lo último que quería decir respecto ya a la parte más de imaginación hay toda una dimensión que es súper interesante no sé por qué hoy día ando muy pitagórico pero también que no es que lo sea normalmente pero he estado echando mucho de menos mi pasado flautista yo creo que es por eso pero hay una hay una experiencia como no sé psicoacústica creo que se llama eso es un tema en el que no me he metido pero sé que hay como un ámbito así enorme que a mí me parece fascinante y que tuve la experiencia muchas veces tocando por ejemplo cuando uno toca dos o tres flautas juntas ¿no es cierto? y está tocando haciendo sonar por ejemplo dos sonidos ¿no es cierto? un do y un sol una quinta bueno emerge una nota en ese caso un do una octava más abajo un lo que se llama una nota resultante que de lo que recuerdo y entiendo es una nota que estamos escuchando pero que no suena efectivamente o sea que como que se produce en nuestro cerebro como un poco estas ilusiones ópticas ¿no es cierto? por ejemplo cuando vemos una película y tenemos la sensación de continuidad a pesar de que son puros fragmentos cortados ¿no es cierto? y eso es una cuestión que encuentro realmente fascinante si queremos hablar de imaginación ¿no es cierto? o sea esto de que de que hayan notas que están existiendo producto de dos notas que sí están sonando porque lo estamos escuchando solo acá eso es una experiencia súper interesante y tengo el recuerdo de haber estado tocando a dos o tres o cuatro flautas y sonaba como un órgano para hacer eso tiene que estar la afinación pero así exacta no te podías mover ni un milímetro y una experiencia muy fuerte como también otra experiencia que como me que es de otro orden pero que también es muy fascinante que es la la sinestesia ¿no es cierto? la esta confusión de los sentidos que muchas veces claro lo hablamos también como una cuestión muy bonita muy muy hermosa de no sé escucha una música y ve a un angelito y cosas así pero también es considerada una enfermedad ¿no es cierto? y me acuerdo una una alumna hace algunos años Nicole Villagra ella hizo su tesis sobre la sinestesia en Hildegard von Bingen y no sé terminó metida en unos foros de gente que tenía sinestesia y le contaban unas experiencias horribles como que iban en el metro y escuchaban un sonido de un tipo y y no sé sentían un gusto a jamón o a tierra no sé en la boca eran como no eran no eran como experiencias que uno pudiera como controlar eran también experiencias súper como que salían no más ¿no es cierto? y es súper interesante esa dimensión como puramente mental obviamente pero que que termina siendo tan fuerte a nivel corporal son muy entretenidos como ese como lo que hemos estado hablando ¿no es cierto? este como que la música de alguna manera y por eso totalmente contra Kant también en eso y en otras cosas como que supera el intelecto o sea como que arrasa con eso ¿no es cierto? y eso es muy interesante que bueno que hablen de Kant porque en un par de meses vamos a tener una hablar sí con Jorge la educación en Kant oye tenemos una ah perdón no que quería la pregunta no súper interesante esa no insistir en esto que dice Felipe que también lo hacía la Francisca muy muy interesante y para el contexto del ciclo también esa relación entre entre la música y lo y lo irracional lo primitivo distinto a lo intelectual estoy pensando en los olores también que son tan tan están tan vinculados con los instintos esas experiencias que tienen que ver con el olfato y donde se producen como esas entradas y de pronto claro son recuerdos que son muy sinestésicos que uno de pronto recuerda las imágenes recuerda la música siente los olores ¿no? sí muy muy interesante dale nomás y me ibas a leer una pregunta quería la última pregunta o comentario bueno hay comentarios que agradecen Giovanna dice he aprendido mucho de Francisca y de Felipe la exposición es muy didáctica novedosa interesante también Josefina dice mil gracias me dejan mucho para pensar y escuchar y Andrés nos dice la psicoacústica es un muy buen ejemplo para pensar la experiencia oral allí la imaginación se conecta con lo que San Agustín tratando de recordar su vínculo con Dios llamaba vivencia temporal en el arte sonoro donde me siento cómodo trabajamos esos vínculos olfato un instinto primario que interesante y es choro también hablar como dice Andrés de arte sonoro como una que yo creo que está un poco relacionado con lo que decía Francisca ¿no es cierto? esto de dejar de pensar en la música como un set de reglas específicos y el arte sonoro tiene esa dimensión bueno que lo amplía hacia muchísimas dimensiones ¿no es cierto? espaciales de utilización de distintas fuentes de sonido de uso de sonidos que no provienen de instrumentos musicales miles de variables pero que efectivamente como que abre a la performance también ¿no es cierto? y abre la experiencia sonora mucho más entonces yo creo que para cualquiera que sienta que haga música la experiencia de estar en contacto con el arte sonoro o al menos tachar un poco lo que se está haciendo ahí es como un recordatorio de decir mira lo que tú estás haciendo con la música es un pedazo así de lo que se puede hacer con el sonido ¿no es cierto? y está bien es como también es como que yo diga no sé con el lenguaje se van a hacer millones de cosas una de ellas es escribir soneto que es una maravilla ojalá sigamos escribiendo leyendo soneto es fantástico pero pero y aunque uno quiera dedicarse a escribir solo soneto tiene que saber que solo una parte y que no es la única versión posible de lo que se puede hacer Sí me estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices estaba pensando en eso con lo que de psicoacústica y arte sonoro la música es consonancia y disonancia la disonancia es muy interesante como lo que les decía antes un momento disruptivo disonante es de incomodidad y la consonancia puede llegar a ser hermosa o sea esos cuartetos de flauta que tú dices bien tocado o sea realmente es una experiencia religiosa como diría Enrique Iglesias Sí y bueno también como cerrando que interesante que se meta en el concepto de psicoacústica también en otra rama de lo que se entiende como imaginación sobre todo en esta irrupción de la neurociencia ¿ya? donde se ha podido saber cómo nosotros reconstituimos el sonido y casi como que nos pueden hacer a través de la estimulación de los nervios nos podrían hacer escuchar una sinfonía que se yo como si estos computadores más encima que ahora hacer la música componen mejor que los Beatles como hay una serie de algoritmos pero y sí súper interesante y es otro ámbito para quienes quieran investigarlo yo yo me estaba metiendo este año en ese tipo de cosas tiene que ver mucho con la psicología y tiene que ver con gente sobre todo en Alemania hay unas personas muy impresionantes que diseñan algoritmos para engañar el sonido a la mente para que reconstruyan sonidos y así por ejemplo en un MP3 que como nuestros problemas cotidianos con la música es como nosotros la almacenamos entonces nosotros necesitamos que la música sea lo más liviana posible y para hacerla liviana por ejemplo tú le quitas pedacitos a la música y estos algoritmos hacen que tú la puedas reconstituir y inventan unos plugins no sé si saben lo que es o instrumentos virtuales como herramientas virtuales que se meten en la música reconstruyen ciertos ciertas armonías y para que el cerebro las entienda una cosa muy muy impresionante en todo caso yo que no soy muy amiga de la neurociencia en ese sentido pero pero sí creo que es un ámbito de todas maneras en estos tiempos que investigar como como el algoritmo se está metiendo en nuestro cerebro como hay unas interacciones bien raras porque no sé pues hay es como esta típica cuestión del vinilo después el cassette después el CD como que se iba entre comillas mejorando cada vez más la definición entre comillas y después caímos al MP3 que es un desastre en esos términos ¿no es cierto? es convertir todo en una salchicha y pero al mismo tiempo por ejemplo es muy rara a mí me gusta mucho esta interacción como entre lo análogo que puede ser no sé por instrumento de cuerda pero lo análogo también puede ser la grabación en cinta que introduce una cuestión que se llama distorsión armónica al sonido que es como que le da un brillo una warm como un calor no sé especial claro esa es la palabra una calidad especial al sonido pero hoy en día en los softwares de música electrónica está lleno de plugins que simulan el efecto de una cinta análoga que es como una y de vuelta muy muy frío o sea grabar algo en el computador porque es más barato que hacerlo en cinta obviamente pero después hacer que el computador le dé esa calidez digitalmente pero como si fuera algo análogo y todas esas cuestiones que pueden parecer un poco alejadas de lo que estamos hablando pero también tiene que ver con esta o sea cuando alguien habla de calidez en música está también como una especie de nostalgia o melancolía por un cierto tipo de sonido y bueno y ahí también se puede ver como ligado a ciertas experiencias vitales que se yo de que la música suena de una cierta manera y claro cambian los instrumentos etcétera y los computadores o estos algoritmos que decía la Francisca vienen al rescate para producirlo artificialmente muy interesante esa idea venía y claro así como la la Francisca como insiste en en esta idea de que como que no se puede pensar que la música es solo una cuestión a mí también como me interesa mucho la electrónica me apestan todas esas miradas de decir como no es que está tocando un computador él o ella no saben tocar un instrumento no es cierto esas visiones que es como oye no es hacer música de distintas maneras el computador es un instrumento un controlador MIDI es un instrumento y tienen reglas distintas tienen condiciones distintas no es cierto pero en música igual no es cierto entonces bien importante como yo creo que bueno si para algo puede servir también esta conversación es para despejar también una serie de prejuicios que al final los prejuicios son como velos que no nos dejan ver o tener experiencias más más interesantes más complejas y eso creo que es parte del interés de conversar sobre estas cosas oigan queridos se nos acabó el tiempo les quiero agradecer profundamente que nos hayan compartido todas estas reflexiones tan interesantes que comparto con las personas que escribieron aquí que dejan con ganas de pensar de saber más vamos a tener que organizar otra conversa de todas maneras hay que hacer un playlist ahora hay que hacer un playlist de esto totalmente sí no es broma ahora quería decirles si quieren hacer alguna pregunta extra como de bibliografía de textos o autores que hemos hablado acá pueden escribir al mail ciclopoesiaymística arroba gmail.com y les podemos conseguir la bibliografía de esta de esta conversación así que Fran Felipe un millón de gracias aquí también todos les agradecen un montón por su generosidad por su tiempo y nada eso estoy con ruido a fondo tus hijos sí porque yo al comienzo no partí sin agradecer y la verdad es que súper agradecida por la instancia me encanta haber podido hablar así como con esta soltura de la música en otros ámbitos que no sean tan académicos y tan formales por eso sabía que la invitación de Felipe era muy buena porque Felipe también era un poco rebelde en ese ámbito y a ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno y que bueno y yo conectada gracias Felipe y Francisco y verla hola Josefa hola bueno muchas gracias a todos y la próxima sesión Dani tú tienes eso le iba a recordar que tenemos la próxima sesión el 12 de agosto con Jorge Nitschak profesor del departamento de literatura de la universidad de Chile vamos a hablar sobre esta idea de la imaginación en Kant justamente un autor que apareció mencionado en la sesión de hoy así que los y las dejamos súper invitados y invitadas para el 12 de agosto gracias Francisca gracias Felipe y como siempre claro dentro de esta ventanita breve que son estas sesiones uno se va con muchas reflexiones cierto y pensamientos muy interesantes entonces eso agradecerles nuevamente muchas gracias nos despedimos gracias a todos que estén súper bien igual buena tarde buenas noches gracias gracias Francisca chau Felipe gracias a todos y todas chau chau muchas gracias por venir gracias gracias gracias